Padre Pedro, yo soy un admirador de usted. Le quiero informar de un comentario de una persona que me espantó muchísimo. Me comentó que muchos sacerdotes católicos tienen orgías dentro de la iglesia de Pedro, que los sacerdotes tienen un cuarto abajo del templo y tienen fornicación con las mismas monjas, y que las mismas monjas se dan besos entre sí. Me dijo también que los padres no se casan porque es puro invento humano, ya que Dios ordenó que nos multiplicáramos. Me dijo que Jesús nunca prohibió el matrimonio de los humanos, pero que sí enseñó que es pecado fornicar. Dicho esto, Padre, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Víctor Mosco. Víctor, qué triste, qué triste dos cosas. Qué triste que haya gente que se preste para sembrar tanto veneno en relación a la iglesia que Jesús funda, la única iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Y segundo, qué triste que hayan tantas personas que se espanten como tú, perdóname, que se espanten como tú ante esta gran mentira. Si yo te dijera, Víctor, que sobre tu casa están volando jirafas con hojas de plátano y con orejas de elefante, tú lo creerías, hermano. Si yo te diría cualquier invento que me puedo fabricar en mi mente, a veces mente sucia, a veces mente nociva, a veces mente envenenosa o envenenada, tú te lo creerías, hermano. Mira, 35 años de vida sacerdotal. Yo he visto mucho más de lo que la mayoría de ustedes han visto dentro de la iglesia. De la iglesia se puede decir cualquier cosa, porque a la iglesia pertenecemos más de un billón, ve, ve larga, un billón de miembros. Se puede decir cualquier cosa y lo más probable que cualquier cosa que se diga es verdad. Cierto lo que te puedo decir, y te lo digo de todo corazón, que eso que estás diciendo de que hay un cuarto en la habitación en la Basílica de San Pedro abajo, que eso es totalmente mentira. Y esas son artimañas del mismo Satanás. ¿Para qué? Para desacreditar la iglesia de Jesucristo. Jesús lo dijo, vendrán falsos profetas, pero vendrán en el nombre de Satanás. ¿Para qué? Para destruir la obra de Dios. Pero el Señor Jesús lo ha dicho también, lo ha proclamado y lo ha prometido, que los poderes del infierno jamás podrán vencer su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está compuesta de humanos, solamente que somos limitados y pecadores. Pero la iglesia es voluntad divina y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor que es la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, la iglesia jamás la podrán destruir. Una cosa que yo sí les pido encarecidamente hermanos, amen a su iglesia, defiendan a sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es destruir la obra de Dios. Satanás quiere destruir tres cosas, lo hemos dicho anteriormente. Satanás quiere destruir tu familia y la mía, porque es obra de Dios. Satanás quiere destruir a tu persona y a la mía, porque somos obra de Dios. Y Satanás quiere destruir la iglesia, porque si no hay iglesia, no hay evangelización. Si no hay evangelización y no hay iglesia, no hay eucaristía. Si no hay evangelización, si no hay iglesia, si no hay eucaristía, no hay presencia de Dios. Y entonces Satanás hace con el mundo lo que él quiere. Pero tenemos esa convicción y esa certeza de que Dios nunca nos va a abandonar y que seguirá llevando a su iglesia como barca segura, a pesar de las tempestades de este mundo, hacia el puerto seguro que es el cielo. La palabra de Dios sí habla del celibato. Yo quiero que aquellos de ustedes, lo hemos dicho anteriormente, pero que no conocen, que vayan a la primera carta de San Pablo a los corintios en el capítulo 11, en que la palabra de Dios nos habla precisamente acerca del celibato. La palabra de Dios nos dice, dice, y esto léanlo por favor, perdón, en el capítulo 7, en el capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los corintios, comenzando con el versículo 32. Yo quisiera verlos libres de todas preocupaciones. ¿Y qué es lo que está hablando San Pablo aquí? Léanlo acerca del matrimonio y acerca del celibato. Los que se casan tienen que cuidar a sus familias, tienen que cuidar a sus esposos, sus cónyuges y están divididos, dice San Pablo. Pero el que se preocupa de las cosas del Señor puede dedicar su vida completamente a él. Dice el versículo 38, así pues, el que se casa obra bien y el que no se casa obra mejor. Y esto es palabra de Dios, hermano. No se dejen confundir por el amor de Dios. Yo respeto mucho las iglesias protestantes y evangélicas que tratan de, con nosotros, de evangelizar al mundo sin pugna, sin resentimiento, sin envidias y sobre todo sin tratar de sembrar veneno en los corazones de tanta gente que no comprende porque no entiende la palabra de Dios todavía. Y eso es un pecado muy serio. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, aquí dice la palabra de Dios y termino con esto ya. Versículo 1 y adelante, no juzguen y no serán juzgados. Saca primero la viga que tienes en tu ojo, hipócrita, antes de sacar la viga de tu hermano. Defiendan su iglesia. Lo que este Señor te dijo es una barbaridad, es una infamia y realmente un día va a tener que ser juzgado ante la presencia de Dios. Oremos por ellos para que un día seamos de verdad un solo rebaño y un solo pastor, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Amén.